¡Ah! 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 la ventura y muchos años le pedí en favor al señor Humberto Castro de Rancho y Canelo que me prestaron un toro llamado La Lumbre se presentaba el primer torneo nacional de locutores allá en el faclet de Jalpa montándolo con presta de grota el señor Tibgario de Tikumán nos llevamos el primer lugar en el primer torneo nacional de locutores aquí está, Grancho, el canelo de Humberto Castro, venga el aplauso los dos los dos y los más de Poloncico Guerreo, sí señor éjole, trae cinco tarazas y compa rey, representando a ese gran señor de Humberto Castro bienvenido, compa rey otra ganadería que no cuenta mal las rancheras chau, cinco, lo debo hacer eso chéquene porque entre ustedes los aplauden más vayan y caban lléguenlos Manuel Rencillo también un poco más niño ¡Gracias! ¡Vamos a tocar! ¡Agárrense, agárrense! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijo de la chiva! ¡Quiero lo que juega abajo! ¡Quíntese lo que se lo traga! ¡Hijo de la chiquitina y también le echándole al ojo! ¡Hijo de la chiquitina impresionante! ¡Hijo de la chiquitina! El millo, ahí la gente que trae a los chiquitines, pues échale cuidadito. ¡Hijo de la chiquitina! ¡Poder, al poder chiquito! ¡Todo chiquito chiquitines! ¡Vamos a sacar! ¡Vamos a sacar! ¡Agárrense, agárrense! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijo de la chiquitina! ¡Quiero lo que juega abajo! ¡Quíntese lo que se lo traga! ¡Hijo de la chiquitina y también le echándole al ojo! ¡Hijo de la chiquitina impresionante! ¡Ahí está! ¡Fue un buen salido de este llante! ¡Canto en tus manos, y armas! ¡Décimo de Pasos Morenos! ¡Era no más que... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ale, colegas! ¡Cantando en tus manos, y armas! ¡Décimo de Pasos Morenos! ¡Era no más que... ¡Ahí va! ¡Cantando en tus manos, y armas! los hombres que no saben de la mañana andan a toda la posibilidad de la ciudad de México ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Inco de la clínica! ¡Inco de la chavarosa! ¡Centra de la casa de ejemplar! ¡Dios! ¡Venga! ¡Sale el satisfecho de esta montaña! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso para el ganadero y el finete! ¡Ahí está, sí señor! ¡Y nos vamos a ir por un bimón! ¡Se llama tiburrón! ¡Cuidado, muchachos, cuidado! ¡Agua, agua, agua! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Inco de la chavarosa! ¡Inco de la clínica! ¡Inco de la clínica! ¡Inco de la clínica! ¡Ahí es cuando tiene el arte! ¡El refuerzo va bailando! ¡El fútbol está teniendo sentado! ¡El todo lo que nos gusta! ¡Ahí se acomoda! ¡Se quieren hacer los fútbol! ¡El fuerte que hay adelante! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Lo tenía! ¡Era suyo! ¡Lo dejó mi rey! ¡Ahí es cuando tiene el arte! ¡El refuerzo va bailando! ¡El fútbol está teniendo sentado! ¡El todo lo que nos gusta! ¡Ahí se acomoda! ¡Se quieren hacer los fútbol! ¡El fuerte que hay adelante! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Lo tenía! ¡Era suyo! ¡Lo dejó mi rey!